Protisa es una empresa dedicada al reciclaje del papel. Nosotros, a partir del papel reciclado, que se recoge en las imprentas, en las litografías, en oficinas, en despachos, pues nosotros usamos el papel y lo convertimos en papel higiénico reciclado y rollos de cocina. Aparte, también lo manipulamos, lo convertimos en rollos y lo empaquetamos. También hacemos este tipo de papel para lo que es la gama de hostelería, que serían los rollos industriales. La MEA ha desarrollado, ha implantado el sistema de gestión de la ISO 9000, la ISO 14000 y la 166000 de IMAX-EMASI. Y también estamos en proceso de terminación del certificado IMAX. Lo recomendaría porque los sistemas de ISO y las implantaciones son muy complicadas y Plan B las ha hecho muy sencillas. Las ha integrado de una manera muy ágil y muy rápida en nuestra empresa. Y la verdad es que ahora no es una tarea ardua, es un proceso en el que nosotros convivimos con él, con las actividades de la empresa. Y la verdad es que la sencillez y la rapidez de la implantación, pues la verdad es que ha sido por lo que nosotros recomendaríamos a Plan B. ¡Gracias!